FALLECIÓ RUBÉN PATO SORIA Falleció Rubén Pato Soria la mañana del viernes 15 de diciembre. Así fue informado por su hijo Shoker. A través de las redes sociales, el 1000% Guapo informó en primera instancia que se encontraba muy grave, por lo que pedía que se incluyeran en las oraciones de cada fan. Sin embargo, a las 8 de la mañana del 15 de diciembre, informó en su cuenta de Facebook del fallecimiento de Rubén Soria. No obstante, no especificó la causa del deceso. Tampoco lo hizo desde el 20 de noviembre, que notificó que su padre se encontraba en mal estado de salud. Gregorio Soria Rentería Rubén Soria también fue conocido como el asesino Soria. Desarrolló su carrera en la lucha libre durante la década de los 60. Fue alumno de Cuauhtémoc, Diablo Velasco.